La Caja de Crédito de Concepción Batre celebró 75 años de haber sido fundada en ese municipio del departamento de Usulután, que durante décadas ha contribuido al desarrollo económico, social y productivo de la zona oriental. Desde tempranas horas del sábado 5 de mayo, se llevó a cabo un acto muy especial, donde participaron los distinguidos miembros de la Junta Directiva, representantes de FEDECrédito, autoridades, empleados e invitados especiales. Saludemos la paz de orgullosos, rey hijos tuyos, podernos llamar y cubremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Quiero expresar un especial agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad de ser parte de la historia de esta prestigiosa institución, así como lo han tenido nuestros antecesores, que estoy seguro que cada uno de ellos han puesto su mejor empeño, por el bienestar de los socios y clientes que por muchos años han hecho uso de los productos y servicios financieros de esta caja de crédito. Sabemos que durante los 75 años la caja de crédito ha pasado por varias etapas en su desarrollo económico y financiero. Primero, únicamente se otorgaban créditos cuyos controles contables se llevaban manualmente. Uno de los momentos más importantes en esa celebración de la institución financiera con mayor cobertura fue la entrega de reconocimientos a instituciones, así como a personas que han contribuido con el crecimiento durante varios años. Con un abrazo, un abrazo. Este muchachito lo trajo Omar, Omar le dio el trabajo. Y fíjense que hoy pues estamos, digamos, galardonados con celebrar estos 75 años de existencia de nuestra caja de crédito de Conexión Batre. Déjeme decirle que la caja ha pasado por muchas historias, de altos y bajos. Gracias a Dios pues hoy ya estamos en, digamos, con una solidez financiera bastante fuerte. Y es así pues como usted puede o ha podido observar las agencias que tenemos en la ciudad de Zulután, las agencias que tenemos en la ciudad del tránsito y pues acá la sede central, donde estamos celebrando los 75 años de existencia. Bueno, estamos en la ciudad de Concepción Batre para celebrar el 75 aniversario de nuestra querida caja y para nosotros como Sistema Fede Crédito pues significa una trascendencia importante, ya que en esta ciudad han visto a esta caja por 75 años, ¿verdad? Eso nos dice de la fortaleza del sistema en todo el país y especialmente en la zona oriental y en esta ciudad. Así que estamos muy contentos de apoyar acá a los directores y al gerente de la caja para celebrar su 75 aniversario. Sí, gracias al Canal 61 es la oportunidad que nos da de dirigirnos pues a todos nuestros socios y clientes, ya que este día estamos celebrando los 75 aniversarios de fundación de nuestra querida caja de crédito de acá de Concepción Batre. Esta caja de crédito puede estar al servicio de toda la población de Concepción Batre, Zulután, San Miguel, y especialmente tenemos productos innovadores como lo que es el Fede Móvil. Yo invito a todos los clientes que tienen cuenta de que soliciten el servicio de Fede Móvil, ya que a través de su teléfono celular van a poder, pueden pagar todos los recibos de los servicios básicos, pueden pagar sus préstamos, tarjeta de crédito, transferencia de Fede Punto, o sea, tiene tantas bondades que hay que aprovecharla, esa tecnología. En horas de la tarde realizaron una caravana con motivo de la celebración de los 75 años en las principales calles de Concepción Batres, acompañada de un show para los asistentes. Concepción Batre Concepción Batre En horas de la noche, la Orquesta San Vicente y la Discomóvil Megavisión amenizaron la fiesta de gala de los 75 años de fundación de la Caja de Crédito. Si, buenas noches y gracias nuevamente a Canal 31 por darle cobertura a este gran evento por parte de la Caja de Crédito. Estamos disfrutando esta fiesta, este carnaval que es para el pueblo de Concepción Batre, tenemos la gran orquesta de San Vicente, que es una gran orquesta y yo invitaría pues a todos los que están, que acerquen, la verdad que es una gran alegría para nosotros estar compartiendo con el pueblo. Al final de la actividad existió la satisfacción de haber participado en tan magna celebración, donde durante más de siete décadas la Caja de Crédito de Concepción Batres se consolida como la institución financiera que brinda servicios de calidad a sus estimados clientes y socios. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.